Es que hay una belleza en la misma segunda Yo no he practicado la segunda Es tu mismo techo de segunda ¿Me entiendes? Ahorita ya estoy descontentado, uno adelante que el otro Yo lo voy a afinar Si quieres así, toca las desafinadas Ok, grabando, vámonos Uno, dos, tres Quiero expresar con mi canto Lo que Cristo ha hecho en mi vida Quiero que veas el cambio Que ha hecho en mi Quiero invitarte Que aceptes Que aceptes Salvador de la vida Con mucho anhelo Con mucho anhelo te espera en el altar No importa No importa el tiempo que tome Estaré esperando Sentado Sentado con mi guitarra en la iglesia Esperaré Esperaré que le aceptes Esperaré que le aceptes Y si decides nunca escuchar Tu vida fue una tragedia Porque jamás Porque jamás completo Tú serás Sin Cristo en tu vida Sin Cristo en tu vida Cristo ha hecho en tu vida Cristo ha hecho en tu vida Quiero que veas el cambio Que ha hecho en tu vida Que ha hecho en tu vida Sentado 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 con mi guitarra en tu vida Esperaré 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 que le aceptes Esperaré que le aceptes Que no has hecho en tu vida ¿Cómo estás tranquilo? Escucha en tu vida Dios te envió Segura de la energía Escucha en tu vida Limita Primera Laión Linus Limita te quiere perdonar, ya deja de jugar. Como que me has comido, no? Ahí te lo puedo dejar para decir. No, 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 no.